No podemos considerar si efectivamente se trata de una privación ilegal como tal. Ahí lo que pudiera llegarse a configurar en todo caso sería un delito de resistencia de particulares. Esto partiendo de que los elementos le marcaron el dato a este automovilista y una vez que ellos abordan el vehículo para tratar de hacer lo que descienda del mismo y proceder a elaborar la infracción correspondiente o en su caso la detención, dependiendo de la falta que en ese momento se pudiera tipificar, el señor emprende la huida con el elemento a bordo. Eso fue lo que pasó. Hasta el momento únicamente la agresión fue de manera verbal. Está asegurado, lo dejaron los señores abandonados después de haber cometido este ilícito y afortunadamente logramos por lo menos el aseguramiento del mismo a esta disposición del Ministerio Público. Ellos serán los que se encarguen de deslindar la responsabilidad respectiva. Para RCEG informó, Carlos Hinojosa.